interesante si pensamos entonces en tolerancia a fallas vía chasis yo les había comentado que spring fue el más popular y de hecho le dio una segunda vida a las aplicaciones backend en java porque porque a pesar de la aparición de node.js y la modernización de muchos stacks spring tenía el componente que liberó netflix y como mencioné anteriormente cubría aspectos como resiliencia o sea tolerancia a fallas dentro del código ruteo dinámico con su bul balanceamiento de carga con ribon service discovery con spring y oreca e incluso trazabilidad de transacciones distribuidas con tracing y simplen que simplen también es un servidor independiente todo este era el proyecto spring oss y el chasis con el cual yo programaba para lograr utilizar todos estos servidores independientes era y sigue siendo spring boot entonces spring boot fue creado en un mundo donde kubernetes ni siquiera había iniciado hacia el público que me ofrece entonces un service chasis hoy por hoy aunque existen varios frameworks la mayoría implementa al menos los siguientes patrones de tolerancia a fallas supongamos entonces que lo que yo estoy haciendo es una llamada desde un microservicio a hacia un eventual microservicio b que va a ejecutar una lógica de negocios cuando yo planifico la llamada desde a hacia b se crea una cadena de responsabilidad para que a de una respuesta b tiene que estar bien y si yo aumento entonces los microservicios podría tener un microservicio x que depende de a que depende otra vez debe entonces esta cadena de responsabilidades hace que si en algún momento falla la comunicación entre uno de los microservicios se cae toda la transacción y por eso tenemos que ser creativos al momento de que implementamos transaccionalidad distribuida como patrones como saga patrones como orquestador patrones como consistencia eventual porque básicamente estamos interconectando sistemas y tenemos que prepararnos para el día que fallen ahora bien aunque sabemos que puede fallar alguno de estos microservicios lo que queremos hacer con fault tolerance es que fallen menos el primer mecanismo para que no fallen suele ser el caché si b es un microservicio de consulta generalmente y por buena práctica yo debería de activar alguna especie de caché en mis microservicios para que servicio a almacene y tenga una copia de la información de b si esta información no es volátil por ejemplo catálogos tipologías dentro de nuestros sistemas informáticos existen cosas que no cambian cambian eventualmente cada dos tres días puedo tener un caché considerable de una a dos horas y sé que el sistema va a funcionar más o menos bien sin embargo si el caché yo paso el caché y necesito una llamada directa al microservicio el primer patrón de tolerancia a fallas clásico es circuit breaker circuit breaker como su nombre lo indica funciona como un seguro de un circuito como cuando por ejemplo prendemos el calentador de agua y es tanto la fuerza de la energía que se abre el circuito el concepto es el mismo mediante métricas que nuestro chasis debe de recolectar circuit breaker decide si yo estoy en las condiciones óptimas para atender cuántas peticiones estoy atendiendo por minuto cuánto me estoy tardando en atenderlo y si quiebro algunas de esas reglas de negocio el circuito se abre porque se abre porque si se está dando una comunicación más allá de mis reglas de negocio puede ser que aunque yo no lo desee se esté haciendo un ataque de denegación de servicio hacia b y lo peor es que podría existir un microservicio y que también dependa de b entonces va a empezar a caer todo el sistema circuit breaker es un mecanismo y una de sus versiones simplificadas es volgers volgers básicamente es como los mecanismos del titanic hasta cierto punto donde se llena la exclusa o en terminología de microservicios hasta que alcanzo un número fijo de peticiones por minuto esas peticiones por minuto se desbordan y yo ya no voy a atender a más clientes y cada vez que se abre el circuito o se desborda la comunicación yo le ofrezco al usuario un camino alternativo o un método denominado fallback supongamos que cumplí todas las reglas de negocio ejecute y si fallo en la ejecución yo también puedo decidir ejecutar fallback para brindar una respuesta al servicio a entonces no es que el sistema no falle es que lo diseñamos de tal forma que todos estos controles se implementan en el chasis para que podamos garantizar la respuesta a los usuarios entonces si pensamos en stacks sin kubernetes tenemos que stacks como java o nose tienen sus correspondientes bibliotecas para implementar los patrones del slide anterior por ejemplo en tolerancia a fallas tenemos istrix y su evolución que fue resilience for j para spring y para el stack de microprofo fault tolerance que es por ejemplo el que implementa ahora colgélido y para métricas que son necesarias para que funcione por ejemplo circuit breaker tenemos bibliotecas como spring metrics micrometer y microprofile metrics dependiendo el chasis que utilicemos así son las bibliotecas no nos gusta java pero estamos en no el concepto es el mismo existen bibliotecas dentro de npm central como posum o prom client que me permiten implementar esos patrones y generalmente dentro de la cloud native container foundation ustedes tienen ya formatos todas estas bibliotecas tanto las de nose como las de java generan métricas denominadas open metrics que son se provoca una ingesta a través de prometheus entonces en general así es como se ve el código tolerante a fallas por ejemplo yo puedo tener un método a que sea el método real pero si eventualmente no cumplo una regla de negocio por ejemplo no se generó la respuesta en menos de 30 minutos se activa el fallback siendo el fallback el método alternativo con el cual yo genero una respuesta controlada no genero un stack trace dentro del navegador sino que le digo aquí va un error 500 algo falló por favor consumidor reaccionar apropiadamente ante mi falla con esto garantizo que el sistema continúe se auto recupera recordándoles que aquí no puede intervenir un ser humano porque tenemos ejércitos de microservicios y una aplicación típica empresarial hoy por hoy tiene desde 100 hasta 500 microservicios dependiendo su tamaño y la arquitectura que haya utilizado que se ponen un ejercicio her pivotal de la cual discutir un poco más hurry